Es una disculpa, sé que te hice burpa Y esa no era la intención, de verdad, por ello esta canción Hubo problemas de mi extensión, absurda disputa Una mala interpretación y estrellé mi furia en tu puerta Todo pasó muy rápido, fue cosa de segundos Y esas rotas palabras, sacaron a los ojos gotas Lágrimas de frustración y de la boca excusas Huelga de comunicación y ambos ganamos derrotas Queda lo que no puedes ver, eso que está tan adentro Toma mi corazón, pero te aviso que no está en su mejor momento Te lo puedo dejar, pero no, no la te sano No hay pureza ni perfección, no hay ficción auténtica Hay aparecias correctas, son modas pasajeras todas Debo aprender de errores pintando de colores El pardeo es de dolor y que sean dos ardientes soles Debo aprender de errores pintando de colores El pardeo es de dolor y que sean dos ardientes soles Debo aprender de errores pintando de colores Debo aprender de errores pintando de colores El pardeo es de dolor y que sean dos ardientes soles Gracias por vernos